¿Qué tal gente de YouTube? Soy PizzaJuan, bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy. Vamos a tocar un tema bastante delicado, y sobre todo para los PvPeros, y es el tema de la estamina. Básicamente porque FoodCon a través de su stream nos mencionó que la estamina iba a ser casi instantánea de recuperación. Y la verdad no sé si esto será bueno, malo o normal. Solamente fíjese la barra de estamina como se recupera bastante rápido, pero esto es porque obviamente tengo el atributo de coraje en su tercero, que sería aumentar la armadura... Ah no, perdón, tu resistencia se regenera al 25% más rápido. Vamos a bajarnos, y mira, ahí va pues obviamente notorio, ¿no? Se nota bastante la recuperación, obviamente porque tengo armadura ligera. Esto con una pesada, pues, también se recuperaría pero no al toque. Pero si vamos a atributos y me sube el coraje, a la perde, tu resistencia se genera más rápido, pues obviamente va a haber un pelín más de regeneración. Esto también para las armas. ¿Por qué? Hacemos combate, esperamos, regeneramos. Y la espera no es mucha, casi es instantánea. Estamina, se puede decir, vamos a mirar, a gastarnos toda la estamina. Vale. Vea la cantidad de estamina, vea. Y, hermano, esto está OP. La verdad no sé si lo vayan a arreglar un poquito, lo vayan a dejar así. Pero, ¿ustedes se pueden imaginar eso? Mire. Y ahí, ¡wup! ¿Se acuerdan que la estamina iba como a tirones? Pues, los de Fudcon han decidido, pues, de alguna manera arreglarla de esa forma. Que no vaya tirando ese cabello más rápido. Y más para las armas, porque imagínate tú yo una, a ver, una, a ver. Y ahí, me recupero otra vez. Y puedo atacar. Y vuelvo a atacar. Y puedo volver a atacar. Impresionante, amigos. Pues, recordemos que esto está hasta ahora en estado de beta. Toda la gente que vaya reportando cositas de pronto que se les haga muy extraño o raro, lo pueden hacer a través de los foros de Fudcon. Y así, ya cuando salga la actualización, que sale el 22 de mayo, podemos disfrutarlo de una manera mucho más compleja. A mí me gustaría que lo dejaran así, la verdad. No le veo ningún problema. Amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle un pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo capítulo de Conan. Chao.